¡Hakuna Matata! ¿Sí? ¡Hakuna Matata! ¿No te angusties? ¡Hakuna Matata! Una forma de ser... ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir! ¡A vivir así! ¡Ya que aprendí! ¡Hakuna Matata! ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? ¡Nada que onda contigo! ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él... ¡Cuando un joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Y de cambiar Tensia! ¡Si no me lo te queda! ¡Y mucho sufrir yo! ¡Ay, cómo sufrir! ¡Cada vez que yo! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin bravumbarse, es como hay que vivir, sí, canpa, a vivir así, ya que apretí, Hakuna Matata. ¡Ah! Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Se acabaron las cebras. ¿Hay antilopes? No. ¿Pótamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa? ¡Qué asco! ¡Mmm! Sabe a pollo. ¡Viscosos, pero sabrosos! Son manjares poco comunes. ¡Mmm! Como maní con un jugo giga especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico. Es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! ¡Los rellenos de crema verde! Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien. Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. ¡Eso es! ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata! Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Yo aquí aprendí